Producciones Musicales DSH está presentando a la auténtica voz del amor Felicita, Felicita Rivera Y el marco musical de los canarios del amor En un vaso de cerveza quisiera tomar veneno En un vaso de cerveza quisiera tomar veneno Veneno para morirme, olvidarte para siempre Veneno para morirme, olvidarte para siempre Ya no sufra Felicita Rivera ¿Por qué quieres tomar veneno? Para olvidarme César De un mal ingrato Déjala que se vaya Porque amores hay de sobra Como las flores en el jardín Eso Canta, canta Felicita Rivera Yo no tengo padre, madre Soy solita en este mundo Yo no tengo padre, madre Soy solita en este mundo Yo no tengo quien me diga Por qué tomas, por qué sufres Al fin, ¿qué voy a hacer si tu amor no es para mí? Pero el orgullo que tengo es que haberte hecho llorar Al fin, ¿qué voy a hacer si tu amor no es para mí? Pero el orgullo que tengo es que haberte hecho sufrir esto ¡Hora! Y una bailadita ¡Así! ¡Vamos! ¡Hueiselao Santiago! ¡Guari Acopalga! ¡Vamos, Lelias y Fuentes! ¡Guari, Macín, Huaytuna! ¡Eso! ¡Guari, Macín, Huaytuna! ¡Sabrosura! ¡Sabrosura! ¡Felicita Rivera! ¡Sí, sí, sí! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Así! ¡Epa! ¡Salud, Walter! ¡Copcha! ¡Ay, ey, ey! ¡Otrita! ¡Una vueltocita! ¡Y otra vueltocita! ¡Otra vueltocita! ¡Pero con ganas! ¡Eso! ¡Ay! Sentado en tu jardín ¡Una mañana te vi! ¡Una mañana te vi! ¡Sentado en tu jardín! ¡Una mañana te vi! ¡Yo no podía creer que tú ibas a volver lejos, muy lejos de aquí, lejos sin ti viviré! ¡Eso! Con cariño, para Pacho ¡Y la provincia de Guaura! ¡Y todo el norte, chicos! ¡Vamos, vamos! Ya no te acuerdas de mí, porque me miras así Ya no te acuerdas de mí, porque me miras así Hoy que te he vuelto a ver, quiero contigo volver Y si me dices que no, adiós, adiós corazón Hoy que te he vuelto a ver, quiero contigo volver Y si me dices que no, adiós, adiós corazón Vuelve, vuelve, vuelve mi amor Vuelve a mi corazón Vuelve, vuelve mi amor Que el mundo es de los dos Vuelve, vuelve mi amor Vuelve a mi corazón Vuelve, vuelve mi amor Que el mundo es de los dos ¡Vuelve! ¡Vuelve! ¡Vuelve mi amor! Que el mundo es de los dos ¡Ay! ¡Vamos Felicita Rivera! ¡Hola! ¡Bistaza! ¡Así, así, así! ¡Con sabor! ¡Eso! ¡Pero para ganar más! ¡Odrita! ¡Vamos Damianapa! ¡Tócala, tócala! ¡Como tú sabes hacerlo! ¡Sigue! ¡Ay! 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 ¡Y ya! ¡Vamos Felicita! ¡Pero con ganas! ¡Eso! ¡Y para nuestros amigos del sur del Belú! ¡Ayacucho! ¡Para Mauro Alfano! ¡Sonidos más! ¡Suscríbete!